¡Gobierne! ¡Quién gobierne! ¡Hay alguna fusión! ¡Pensionista! ¡Aurrera! ¡Pensionista! ¡Aurrera! ¡Menos corrupción! ¡Más pensión! ¡Fuera corrupción! ¡Más pensión! ¡Panán Cachorito! ¡No hay paz! ¡Panán Cachorito! ¡No hay paz! ¡Panán Cachorito! ¡Ni un paso atrás! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Así! ¡Así! ¡Ni un paso atrás! ¡Esta batalla la vamos a ganar! ¡Aquí! 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 ¡Aqu ¡Pensionistas! 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 ¡Ni las ganas de luchar! ¿Por qué? Porque esta batalla... ¡La vamos a armar! ¡Esta batalla! ¡La vamos a armar! ¡Pensionistas! ¡Abrerá! ¡Pensionistas! ¡Abrerá! ¡Abrerá! ¡Presionistas! ¡Aurela! ¡Muchos cuentos! ¡Muchos cuentos! ¡Muchos cuentos! ¡Presionistas! 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 ¡Muchos cuentos! ¡Muchos cuentos! ¡Fuera! 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 ¡Fu